Y hace un momento nos preguntábamos por la mandioca desde aquí. Sí, es cierto. Y ya llegan algunos amigos que están levantando la mano, que conocen la mandioca, que les gusta mucho también. Llega, por ejemplo, un mensajito desde Quitilipichaco. Nos cuentan que hoy están compartiendo asado, que quedó de anoche porque estuvieron festejando el cumple de Isidro. Qué bueno. Y ese asado lo acompañan hoy con puré de zapallos, huevo, mandioca y ensalada. Así que ya nos adelanta esto que la mandioca puede estar presente en nuestro puré, por ejemplo. Y en un purécito. Bueno, vamos a buscar otras alternativas también, otras opciones para la mandioca. Nos adelantabas, Belén, que hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de eso. Exactamente. Una invitada que también disfruta mucho, me parece, de la mandioca. Y para conocerla nos vamos hacia la ciudad de Corrientes. Allí nos recibe hoy Lía Ferronato. Ella en realidad es de Charata, Chaco. Es chaqueña, pero vive actualmente allí en la ciudad capital, en Corrientes, junto a toda su familia. Y desde allí nos comparte todo lo que aprendió de la mandioca. Nos va a regalar algunos consejos para incorporarla en nuestra cocina y, por supuesto, una receta. Genial. Te damos la bienvenida, Lía. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. ¿Cómo está el tiempo por ahí donde estás vos en Corrientes? ¿Estás, no? Yo estoy ahora en Corrientes Capital. ¿Y? Y está nubladísimo. Hace frío. Pero, bueno, estamos en compañía de Radio María, así que felices. Muy bueno. Nos quedamos adentro hoy, entonces, Lía. Y llegaste a esta cocina radiomariana para ayudarnos a develar una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, no conocemos mucho, en realidad, de la mandioca. Así que podríamos iniciar por ahí, que nos cuentes de qué se trata esta verdura, a qué se parece, por ejemplo, para que tengamos alguna referencia. Y la mandioca es una verdura, una verdura de gusto muy noble. Yo le contaba ayer, Lé, porque es una raíz, es la raíz de una planta que es más o menos de un metro y medio, dos metros, y es la raíz de esa planta. Acá en Corrientes es muy conocida. O sea, yo no soy de Corrientes, yo soy de Charata, Chaco, yo estoy a 300 kilómetros de acá. Ahora estoy viviendo circunstancialmente acá en Corrientes. Pero tengo mi marido, que sí es correntino, y bueno, de ahí me heredó el gusto por la mandioca. Porque la verdad, que cuando uno conoce esa verdura, se enamora. Es porque es muy rico, es muy nutritivo, y lo podés acompañar con todas las comidas. O sea, no sé, para mí la mandioca, cuando hay mandioca y cuando hay mandioca rica, es una bendición como en este momento, por ejemplo, que están saliendo las mandiocas buenas, que le decimos nosotros, porque tienen mucho almidón. Bien. Así que estamos en temporada de mandioca. Aprovechar entonces, Lía, y nos decías, además de sus propiedades, nos permite preparar distintas recetas en casa, incorporarlas también en distintas comidas. ¿Qué receta nos traes hoy para compartir, para iniciarnos de alguna manera nosotros en la cocina con la mandioca? Y bueno, recetas, hay muchísimas, porque es como la papa social, podés hacer puré, podés hacer gnocchi, podés hacer... Pero acá, habitualmente, como es para acompañar los asados, entonces nosotros acá, habitualmente, en casa, hablo, hacemos mandioca frita o mandioca al horno. Y al horno, yo no sé si la gente de acá propiamente la come al horno, porque me parece que se la come más frita, pero, bueno, para evitar el tema de la fritura justamente, es que nosotros en casa empezamos a hacerla al horno, y es como que, una cuestión mía, ¿no?, más saludable. Claro. Bien. Un poco menos de grasa, digamos. Pero la verdad que se puede hacer mil cosas. Perfecto. Y para iniciar entonces esta receta, este plato olía, sin dudas tenemos que ir a conseguir nuestra mandioca. ¿Tenés alguna recomendación para darnos cómo elegir una buena mandioca, cómo darnos cuenta si está buena para su consumo? Exactamente. Hay como pequeños tips, digamos, para cuando uno corta la mandioca y cuando uno va a la feria acá a comprar, lo primero que hace el vendedor es corta la mandioca. Entonces vos ves. Blancas, son blancas, y cuando en el cuchillo queda como una especie de agua media lechosa, es porque la mandioca está buena, decimos nosotros, o tiene el tan preciado, no me salió, esto del almirón, que es cuando más rica está, claro, cuando más rica está. Bien. Entonces cuando queda esa, y otra cosa, cuando la traes a la casa y la puedes pelar bien, es como que ya está, tenés asegurada tu mandioca rica, digamos. Bien, buenísimo ese consejo. Entonces que aparezca ese líquido cuando se corta y que sea bien blanca también en el interior. Y nos decías también, Lía, después al momento de pelarla en casa, justamente para que sigan la transmisión por la tele, estamos viendo allí cómo pelás las mandiocas en tu casa. ¿No es el mismo procedimiento que revisamos habitualmente, por ejemplo, cuando pelamos papas? Con la papa, con el pelapapa. ¿Es distinto? Claro, es distinto porque, para aprovechar, yo estoy viendo las imágenes, pero acá viene con delay, por eso no puedo. Pero hay dos maneras, a mí me enseñó mi suegra que era una santa y que gracias a ella conocí esto de disfrutar la mandioca. Hay una manera que es como girando la mandioca, como pelar una naranja, digamos. Y es como, para mí es la manera más difícil, digamos, pero cuando la mandioca está buena y tiene almidón, es muy fácil. Y después la otra es cortarla en trocitos, entonces se saca, se va, se pela sola, digamos, se va sacando como la cascarita y queda la mandioquita lista para el agua. Claro. Perfecto. Bueno, para los que no están viendo las imágenes, y están en otros puntos del país y no conocen, podríamos decir que es similar a la batata. Claro. Sí, en su apariencia. Sí, un poquito más grande, bien blanca por dentro, claro, más alargada, una raíz bien grande, y da la sensación, no como que cuesta pelarla como a la batata, pero me decís vos, que con esta técnica es un poquito más fácil. Es más fácil, es más fácil. Bueno. Igual mi hija me dice que ella nunca va a poder pelar la maleoca así. Hay que tener la mano. Seguramente será cuestión de práctica, Lía, como aprendiste vos. Yo creo que sí, exactamente, yo creo que sí, que uno, en esta época nosotros andamos con mi marido en búsqueda, porque siempre vamos a las ferias y hacemos lo siguiente, compramos medio kilo, por ejemplo, vamos a la casa, nos tomamos el trabajo, ¿no? Vamos a la casa, la pelamos, la hervimos, y si está linda, volvemos a la feria y compramos cuatro, cinco, seis, y no sé, yo he llegado a comprar diez kilos, porque lo que tiene la mandioca, que cuando hay épocas de mandioca que están saliendo lindas, se puede frizar. Ah, claro. La podés guardar por un año, quedan guardadas peladas, crudas, en alguna, algún recipiente especial, alguna bolsita especial, para que, para que mantengan, para que mantengan las propiedades, ¿no? Qué bueno. Buenísimo. Claro, entonces después tenés mandioca todo el año, y está buenísimo. Qué buen dato. Un buen dato. Genial ese consejo, y en las fotos que veíamos, Lía, también, veíamos distintos tipos de mandioca, ¿hay variedad también? Hay muchísimas variedades, pero acá, puntualmente, en corrientes, las que más, las que siempre se consiguen, son, la del medio, en la foto que les había mandado, es la colorada, la clase de colorada, que está hecha, o en misiones, se puede apreciar por el color de la tierra, que tiene pegada a la raíz, o la pueden hacer en la parte de Virazoro, que si vienes corrientes, tiene tierra colorada. Después hay una que tiene como menos rugosidad, su cáscara, que es la palomita que le dicen, es muy rica también, todas son ricas en realidad, y después hay como la más común acá, que era la que hacía mi suegro en el campo, y que esa es la que yo conocí, que se llama la catihuahua. Esa es la que es más alargada. Esa es la que es más alargada, y tiene como un, es como un tallo de un árbol, la cáscara, digamos. Claro. Pero la verdad que el secreto es que la mandioca tenga almidón, porque la mandioca sin almidón no deja de ser rica, pero no sé, es como la papa. Claro. La papa tiene buen almidón, es rica, bueno, y si no lo comes igual, y está bien, y acompañar, pero la verdad que si damos con una buena mandioca, es espectacular. Genial. Genial. Bueno, ya tenemos entonces, sabemos cómo elegir la mandioca, hemos elegido de acuerdo a los consejos que nos has dado, la hemos preparado, la hemos pelado, y decías que está la posibilidad de hacerla frita, o también para quienes no pueden consumir frituras, o esa, ahí te va en el horno. Exactamente. Y un dato importante, que es hasta para celíaco, que es parte de su nobleza, digamos. Claro. Buenísimo. Muy bueno ese dato. Claro que sí. Y bueno, les cuento, si quieren, cómo, porque se puede hacer mandioca al horno, mandioca sin daño, que le mandioca, mandioca al pesto, mandioca con cebolla y mayonesa, bueno, lo que quieras. Yo les cuento lo que nosotros habitualmente hacemos, para acompañar carnes, o para, o tipo snack, o, no sé, yo tengo el, eh, mandioca frita en la heladera, y capaz de a media mañana tengo hambre, me voy, me voy a comer más con cebolla de mandioca, o me voy a la tarde, y me como, o sea, es casi, eh, casi un vicio. Genial. ¿Cómo preparamos entonces, estas mandiocas fritas, o al horno? ¿Es necesario, por ejemplo, hervirlas previamente? ¿Cómo es el procedimiento? Siempre, siempre hervirlas previamente. Las mandiocas más o menos, tardan entre 25 y 30 minutos, depende del grosor de la mandioca, en cocinarse. Las pelamos, las ponemos con mucha agua, con mucha agua es importante, porque el almirón se va, eh, va espesando el agua, entonces, no cambiar el agua, sino que ponerlas preferentemente con bastante agua, hervirlas con bastante agua, con sal, sin sal, bueno, eso ya va en gusto de cada uno, hay algunos que dicen que con sal se ablanda más rápido, yo las he cocinado, para mí, dentro de los 30 minutos, la mandioca está lista. Una vez que la mandioca se va abriendo, uno va viendo en la cocción que se va abriendo, y al gusto de cada uno, la vas, la sacás, la dejas enfriar, es importante que se enfríen, porque, para poder cortarlas, y se las corta como en, como en bastoncitos, digamos, como, como la papa frita. Ajá. Una vez que las cortamos, eh, a mí me gusta mucho, eh, ponerle, o, eh, o aceite, o aceite común, algún aceite bueno, o también, yo lo suelo hacer con un poquito de grasa de chancho, que parece pesado, pero no es pesado, porque otro de los productos nobles que tenemos acá en la zona también, es, eh, derretir la grasa, una cucharadita de grasa de chancho, ponerle, y ponerle, ponerle en el recipiente, ¿no? Uh-huh. Ponerle las, las, las mandiocas, la cucharadita de aceite o de grasa de chancho derretida, y un poquito de, pimentón. Bien. Revolver bien, que eso se, se pegue a la mandioca, y ponerlas al horno. Bien. Las pones al horno, y las vas moviendo, para que no se peguen, y en el transcurso de 10, 15 minutitos, la, la mandioca queda crocante, queda rica, y con un sabor, espectacular, eh, eh, yo no le pongo sal, Uh-huh. Porque me parece que la sal es como que les ablanda, por ahí es una presión, una presión personal, pero, con el, con el aceite, y con el pimentón, y al ratito, quedan espectaculares, las pones arriba de la mesa, y en dos minutos me queda una. Buenísimo, súper rápido, entonces. Sí, muy rápido, muy práctico. Genial, para hacerlas fritas, entonces, eh, igual horno, y después para seguir investigando opciones, porque nos mencionaste muchísimos platos, también en un momento me decías, Lía, que podemos preparar gnocchis, por ejemplo, en casa, de mandioca, también aptos para ser líacos. Exactamente, claro, porque, la, el, de la mandioca también, está la harina de mandioca, que es con la que se hace el chifal, el bello, eh, bueno, entonces, a esa, el mismo procedimiento del gnocchi, exactamente el mismo procedimiento, se hace hervir la mandioca, se hace el puré, se deja enfriar, se le pone los huevos, pero se le agrega harina de mandioca. Claro. Entonces, tenés un, un producto, eh, apto para ser líacos. Buenísimo. Es riquísimo. Buenísimo. Muy rico. Qué bueno. Qué buenos tips, además de la receta, eh, por acá estaban, preguntando si hay que hervir para fritar. Claro. Sí. Sí, sí, siempre hervida. Siempre. Siempre hervida. Bueno. La mandioca se come siempre hervida, y es muy importante recalcar también que la cáscara no es apta para consumo. Bien. Bien. Así que la, la, la cáscara siempre hay que descartarla. Perfecto. No hay que hervirla con la cáscara, porque por ahí, por una cuestión de cómo ya la hervís con la cáscara, no. La cáscara siempre se descarta, porque tiene, no me acuerdo en ese momento qué es lo que tiene la, la cáscara, no, soy experta tampoco, pero tiene algo que no, no es bueno, no es salubre, digamos. Perfecto. Bien. Muy bien. Buen día. La verdad que nos encantó conocerte, escucharte, se nota que conoces un montón, que disfrutan mucho de comer mandioca en casa. Gracias por todo el material que nos enviaste, porque nos envió videos de los distintos tipos de mandioca, cómo pelarlas también, lo podemos ver gráficamente allí. Así que para nosotras, toda una experta en la mandioca, y nos abriste la puerta también a conocer este alimento, que veremos si lo podemos conseguir. Por ejemplo, sí, aquí en la ciudad de Córdoba para incorporarlo también en nuestra cocina. Te mandamos un gran abrazo a vos y a toda la familia correntina también, fanática de la mandioca. Bueno, chicas, un beso grande, un abrazo y gracias por su misión. Que Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones.